Don Gosechu Don Gosechu ¿Y usted cómo sabe que una persona ya está borracha? Pues Mirás aquellos dos que vienen allá Ajá Si yo estuviera borracho Si yo estuviera borracho Yo vería cuatro Don Gosechu Pero allá solo viene uno Solo uno Solo una persona viene Ajá Ajá, sí pues Dice que había una vez Había un señor que vivía cerca de un parque Dice Su casa daba así Al parque Pero era Vivía en un tercer nivel el fregá Y estando en ese lugar Dice que Un día escuchó Estaba dormido Era la una de la mañana Estaba dormido el fregá Y en 2000 Al rato alguien empieza a gritar Un empujoncito Por favor Un empujoncito Decía Entonces él así como Un empujoncito A esta hora de la mañana Yo no me voy a levantar Y la mujer que estaba allá a la par le decía Deberías de levantarte Muchas veces a uno Se le queda el carro Y necesita un empujoncito A veces hasta la una de la mañana Y el señor así como Vienes que es la una de la mañana Y allá afuera gritaban Un empujoncito Por favor Pero es que este señor No va a dejar de gritar Si realmente necesita Un empujoncito Tengo que ir a dárselo Tal vez algún día Se me descomponga mi carro A mí también Y yo también necesite Un empujoncito Se levantó así como una pereza Se puso una subata Y salió a la ventana Pero cuando vio para afuera No había ninguno ahí No había ningún carro Y este dijo ¿Quién necesita entonces Un empujoncito? Y va de ver así Va de ver Y grita ¡Ey! ¿Quién necesita un empujoncito? Y un bolo Que estaba sentado ahí En los columpios Grita Yo Aquí en los columpios Un empujoncito Por favor En una ocasión Un hermano de la iglesia Que ya asistía Ya había aceptado Pues le gustaba Bueno antes En su vida pasada A él le gustaba mucho tomar Y entonces ese fregado Pues tenía problemas Siempre Porque eso es una tentación A veces decir Uy como se me seca la garganta Decía el fregado O tengo ganas De tomarme una cerveza Pero él trataba La manera de aguantarse Las ganas Pero pusieron una cantina En camino a la iglesia Y entonces este hermano Dice porque es que pusieron Entonces el hermano Hasta que llegó el hermano Y ahí estaba el hermano En la mera puerta Así del De la cantina En la mera puerta Y dio el hermano Y dio el hermano Y cuando dijo el hermano Dijo Lo logré Dijo Lo logré Y la gran chucha Esto merece un trago Dijo En una ocasión Y sale una señora Sale la señora Y cuando sale Mira un montón De bolos Así Pero así Una gran percha De bolos Uno sobre otro Ahí amontonado Y se queda viendo Y así Y uno de los bolos Dice Disculpe Disculpe Aquí vive Juan Hernández Y ella así ¿Así? Dame a favor Dame a favor Señora Busque a su marido Ahí Y lo mete a su casa Por favor ¿Sí? Yo sé que son muy divertidos Los chistes de borrachos Son muy alegres ¿No? Pero realmente Quisiera hacerles Una invitación Para que no lo hagan Si realmente Están haciendo daño A las demás personas No lo hagan Yo conozco A muchos ebrios Muchos borrachos Que realmente Han lastimado A sus amigos Conozco a uno Que tiene una herida Aquí Una cicatriz enorme Porque un amigo De él Cuando estaba en ebrio Lo agarró Un bloc Y se lo rompió En la cabeza Aquí me le agorió Todo esto de aquí Mira papayito 72 puntos Tiene ese en la cabeza Porque un amigo Se lo hizo Mucha gente Cuando está ebria Ya cuando está Borracha Ya se pone a pelear Con cualquiera Conozco a alguien También que le quitaron Los dedos Todos estos dedos Con machete Porque cada vez Que él se ponía A tomar Se ponía violento Y le volaron Los dedos De tanto pelear Con la gente Y realmente No está bien No es correcto Algunos han muerto Por borrachos Se han ido En barrancos Y para mí Es muy triste También Ver que los niños Estén sufriendo Viendo vómitos De los papás Realmente es algo Muy asqueroso Siento yo Que los niños Estén viendo A sus papás Borrachos Perdiendo el dinero No dándoles estudios No teniendo zapatos Muchas veces Porque papá Prefiere tomar Algunos dicen No aquí lo hacemos Por pura diversión Papá Aquí nosotros Nos echamos solo Pero te estás gastando El billete Conozco a uno Que llegó a Estados Unidos Estaba feliz Se puso a tomar Con los amigos Y lo agarró La migra Y lo mandó De regreso Vayan a ver Si hizo algo El fregado No hizo nada No hizo nada Porque por ponerse bien A Soka Allá lo mandaron De regreso Lo atraparon Así que yo Quisiera invitarte A que si puedes evitar Ese tipo de licor Evítalo Si no debes tomar Trata la manera De no hacerlo Busca una iglesia Busca de Dios Para que logres Encontrar un rumbo Mejor para tu vida Invierte ese dinero En algo mejor Saludos Y Dios les bendiga Y cualquier cosa Que quisieran comentar Aquí me gustaría Leer sus comentarios Y yo les respondo Con mucho gusto Dale like Si te gustó el video Compartilo Y ahí estamos Para que yo pueda Seguir subiendo videos Y feliz noche O feliz tarde O feliz día O buenos días No sé qué hora es Pero pásenla bien Suscribite Suscríbanse al canal Y dale like al video Y dale like